Ahora veamos aquí en Hechos para Despertar algunas de las vacantes que hay en Puebla. Se solicitan ayudantes generales de reparto. Sexo masculino que tengan de 27 a 40 años de edad ofrecen sueldo base más comisión diaria. Los interesados deben llamar a los teléfonos 485-2701 o al 485-2710 con Gabriela Analco. También están solicitando asesores telefónicos con estudios de preparatoria y la tienen que tener concluida. La experiencia no es necesaria, que sean mayores de 18 años. Que tengan gusto por las ventas y excelente actitud de servicio. Ofrecen capacitación pagada, atractivo salario, excelentes comisiones, bonos y prestaciones de ley. En este caso deben presentarse solamente el día de hoy jueves en la 51 Poniente, número 505, Planta Baja, local 40A, de 9 de la mañana a 6 de la tarde con Wendy Villaseñor. O llamar a los teléfonos 243-4969, 243-4959 o 2223-1093-38. Una más, solicitan conductor para transporte de personal. Le piden estudios mínimos de primaria de 25 años de edad en adelante. Que cuente con licencia de conducir tipo A, la tenga vigente. Así como experiencia en traslado de personal o manejo de equipo pesado. El sueldo es entre 8 y 10 mil pesos. Además ofrecen capacitación pagada y prestaciones superiores a las de la ley. Aquí deben presentarse en el Servicio Nacional de Empleo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sus oficinas están en el edificio norte del Centro Integral de Servicios. Ahora veamos quién quiere trabajar. María Virginia Bertado Mesa busca empleo como supervisora de control de calidad. Ella tiene estudios de preparatoria, cuenta con 42 años de edad. Y Lisette Rosas Rebollar busca trabajo como facturista, estudió ingeniería civil, tiene la carrera trunca, 36 años de edad. Si tiene trabajo para ella, si puede ayudarlas, llámenos por favor. 893-77-50 es el número de TV Azteca Puebla. Y en Twitter, arroba alvarez-armando. Gracias a todas las personas que nos han escrito, todas sus vacantes. Ahí las estamos poniendo, pueden checar esta cuenta. También todas las personas que están solicitando empleo.